De haberme puesto tan mal, me he venido al hospital y me han puesto tratamiento. Este fin de semana, la guapa conductora Adamari López dio a conocer que dio positivo a la enfermedad mundial. Esto después de su notoria ausencia en el programa Hoy Día. Me he venido al hospital y me han puesto tratamiento para estar segura de que voy a estar bien. A través de redes sociales, Adamari dio a conocer que por recomendación de sus médicos, ella decidió ir al hospital e internarse, con el fin de evitar exponer aún más su vida. No sé si ustedes ven igual que yo, yo me veo una bola en el brazo. Esto precisamente le ocurrió a Adamari López, hace tres años cuando ella dio positivo a una fuerte influenza. Esta enfermedad la mantuvo en cama por más de tres meses. Adamari precisamente quería evitar que algo así le sucediera otra vez. Adamari a través de un video dio a conocer que hablando con su equipo médico y con sus doctores, al final se tomó la decisión de que ella en esta ocasión fuera al hospital se internara y ahí la pudieran atender de una manera correcta. Por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Adamari le quiso recordar a sus seguidores que hace tres años cuando ella le dio influenza, estuvo realmente muy mal. Ella se encontró en un estado de salud bastante difícil y de nuevo no quería pasar por eso. Con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos. Por esta razón Adamari cuenta que teniendo los síntomas que podrían ser muy similares, se tomó la decisión de que ella fuera al hospital. Ahí el equipo médico le podría administrar los medicamentos necesarios y estarla checando en todo momento. Si Adamari pudo haber tenido algún cambio, a ella la pudieron atender inmediatamente. No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. Según detalló la propia conductora, fue su hija Alaya, quien tal vez le dio esta enfermedad. Adamari platicó que Alaya presentó los primeros síntomas. No obstante, la pequeña se recuperó rápidamente y sus pruebas después de varios días se arrojaron negativo. Adamari cuenta que tal vez Alaya dio positivo a esta enfermedad por alguna de sus actividades extracurriculares. Adamari precisa que Alaya fue quien presentó primeros síntomas. Ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito. Adamari cuenta que en cuanto Alaya se empezó a sentir mal, obviamente las alertas se prendieron. Al día siguiente su resultado fue positivo. Sin embargo, después las otras pruebas que le realizaron resultaron negativas. Y fue entonces que Adamari dio positivo. Lo cierto es que Adamari López tiene antecedentes de salud muy complicados. Adamari ha dado a conocer a través de redes sociales, que probablemente sus pulmones no podrían soportar otras enfermedades de este tipo. Si bien la expareja de Toni Costa hace demasiado ejercicio, mantiene una vida saludable y tampoco tiene el hábito de consumo. Lo cierto es que Adamari no ha contado con el mejor estado de salud a lo largo de los años. La influenza, por supuesto, dejó secuelas en su organismo. Sin embargo, años antes Adamari también tuvo una enfermedad terminal, lo cual por supuesto es una enfermedad que se debe de estar al tanto. En caso en el que un paciente dé positivo a la enfermedad mundial, el organismo de Adamari puede que no sea tan fuerte como el de una persona que no ha tenido ningún tipo de estas enfermedades. Lo bueno es que nuestra chaparrita consentida ha dado a conocer que se encuentra mucho mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.